Que vibra y llena mi tierra, con sueños, trabajo, lealtad y dignidad, los signos de nuestra hermandad. La huracán realizó el XVI Congreso de Sociólogos con la participación de autoridades regionales, universitarias, docentes del área de Ciencias Jurídicas y Humanidades y estudiantes activos y egresados de la carrera de Sociología con mención en Autonomía. Una fiesta académica fue el resultado del encuentro en el cual se abordaron diferentes temas en torno al lema de este evento, Sociólogos unidos con perspectiva de innovación comunitaria intercultural en el fortalecimiento de la educación ante el impacto del COVID-19. En esta tarde les doy la más cordial bienvenida a esta actividad, XVI Encuentro Sociológico, que año tras año se ha organizado y esta actividad ha sido gracias a la iniciativa que han tenido, los que les antecedieron a ustedes, estudiantes igual de la carrera de Sociología con mención en Autonomía. So, having and being here in this encounter, which is precisely the university that promotes, that helps, because the regional consul, along with the Uraqan University, that we emit a resolution concerning traditional medicine. And we have had several encounters concerning traditional, we are overcoming spiritual, physical, mental things. Right now, we need a space of social. And for our government, it is very important, because all of us are responsible, and all of us have a responsibility between the families. And being able to be between students, graduates, it is an honor for us to be here. Thank you all very much, and I also send my love and a big hug to each and everyone that is connected, because it is virtual also. So, that would be from the regional consul, and as candidate and another government, always supporting and always looking for the welfare and for the benefit of the family. Pero no solo es el tema de tener escuelas, el asunto es que las escuelas pueden ser atractivas, que se puede, la enseñanza puede ser de calidad, y eso es para los niños, ¿verdad? Pero ese plan de lucha contra la pobreza dice que tenemos que garantizar becas para los jóvenes para que tengan mucha más posibilidad de ir, de lograr una educación profesional, entonces, técnica o profesional. Entonces, el gobierno regional, Shaira y Rubén han firmado un convenio con todas las universidades del CNU, todas las universidades que gozan del 6% para garantizar becas para los hijos de los costeños, los hijos y las hijas de los costeños, ¿verdad? Y solo dos cosas voy a mencionar de ese, del tema de becas, las becas que hay, hay becas para todos los estudiantes de la costa caribe que se ponen las pilas y demuestren que realmente quieren estudiar. Por eso, una de las condiciones para las becas es que los estudiantes tengan buena nota. Los estudiantes que tienen las mejores notas son los que van a tener la preferencia para las becas. Y lo otro es que nuestro gobierno regional, encabezado por Shaira y Rubén, establecen en ese convenio de becas que las universidades que van a estar priorizadas para que estudien los hijos y hijas de los costeños son las universidades de la costa caribe, Bicu y Huracán, sea en Blufill o donde tenga los recintos. significa que si el hijo de algún costeño tiene buena nota y dice yo quiero una beca, si quiere una beca para estudiar una carrera que hay en Huracán, pues tiene las puertas totalmente abiertas para venir a estudiar a Huracán. Uno de los roles principales de los sociólogos y las sociólogas debe ser motivar el cambio a favor de la educación inclusiva para todos y para todas, para impulsar un desarrollo basado en la cosmovisión de nuestros pueblos, por lo tanto, asumir el rol de animadores de la toma de la conciencia en la población. Primeramente hicimos un planteamiento de este encuentro como un reto porque sabíamos que veníamos en un contexto muy difícil con lo de la pandemia y como sociólogos tenemos una responsabilidad con la sociedad. Nosotros somos los que de manera permanente debemos de inspirar al desarrollo social de nuestro municipio, de nuestra región, de nuestro país. Entonces, realmente haber logrado el encuentro de sociólogos y haber podido adaptarlo con el uso de las tecnologías, haber podido también hacer uso de otros recursos como de plataformas, por ejemplo, como Facebook, Zoom. Sentimos que realmente eso hizo de que podíamos lograr nuestra meta. Nos sentimos realmente complacidos, sentimos que realizamos un encuentro académico, también eso era un reto. Queríamos ofertar un encuentro donde pudiéramos hablar con base y tratamos de buscar a parte de nuestros docentes que tienen gran capacidad, gran experiencia y gran conocimiento en la temática. El sociólogo, desde el punto de vista, es calmo, observa, analiza para poder accionar. Y creo que eso nos ha ayudado bastante aquí en la comunidad posteña. Que hemos preparado profesionales en el área de ciencias sociales, lo cual nos ha ayudado, ¿verdad?, a comprender las diferentes reacciones de los problemas, los fenómenos que se nos están presentando, ver su evolución. Y para esto, sociólogos que conocen la teoría biologista, saben que nuestra sociedad es un organismo vivo. Y por cada situación que se presente, él va a evolucionar, va a cambiar, pero nos toca irnos adaptando a esos cambios. Y son esas estrategias que tenemos que ir utilizando. Y la parte de sensibilización hacia nuestra sociedad es un reto para cada uno de los sociólogos que están presentes en esta aula y los que nos están viendo. Egresados y graduados, tenemos un reto en nuestra sociedad. Volvernos a acercar como seres humanos. Porque, en fin, somos nosotros los que debemos desviar la sociedad. Somos nosotros los que deberíamos de dar estrategia a lo que estamos viviendo día a día. Entonces, de la perspectiva, por ejemplo, del COVID y la educación intercultural, el tema de la innovación, el tema de la etnomedicina, son articulaciones que hay, que se han estado haciendo a diferentes niveles, de diferentes maneras, pero han dado resultados. No tengo ni por eso, no para la dirección, no tengo ni por eso, no para la... Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. no para la destrucción, no para la derecha, no para la hierar, pero no para la gracia,